Enamorada Más no te voy Pierda ancora un tiempo a poder E fin ya cuando estai en brazo a mí Enamorada Ucarta Si piensas no me voy No se lo vi No se lo vi No se lo vi Sinta A suptor Esti en la crema Estas Estas Me voy a decir Como me dices Tu Enamorada Bujarda Más no te voy No te voy Pierda ancora un tiempo a poder E fin ya cuando estai en brazo a mí Enamorada No te voy 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 No te voy